Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Aging, profesional tributario licenciado por el IRS. En esta ocasión vamos a hablar de el por qué su reembolso está demorado y usted no ha recibido su dinero. Síganos, suscríbase al canal. ¿Qué es lo que su reembolso puede retrasar? Cuando espera su reembolso de impuestos, lo único que quiere hacer es esperar a que aparezca ese ansiado cheque o el depósito. Afortunadamente, el tiempo de respuesta para el procesamiento de las declaraciones de impuestos se ha acelerado enormemente a lo largo de los años, especialmente desde la introducción del sistema de presentación electrónica o el e-file del IRS. La mayoría de las declaraciones de hoy se procesan dentro de las tres semanas y muchos contribuyentes han recibido ya sus reembolsos rápidamente. Hoy, la carga de evitar demoras recae principalmente en usted, el contribuyente. Reclamar el estímulo económico mediante el crédito de recuperación o el adelanto del crédito de niños ha sido el mayor problema en este año. No haberse dado cuenta que ya le depositaron, reclamar duplicadamente si ya lo había recibido. En ocasiones, el otro padre que ha estado reclamando ha recibido el avance y simplemente usted dijo que no lo recibió. Es por eso que el IRS debe analizar e investigar esta situación. No olvide de actualizar la dirección de su vivienda y usar una cuenta bancaria para utilizar el depósito directo. Esta es la opción más segura. Muchos de los cheques que se envían a su casa y que tienen una dirección vieja que usted ya no vive, hacen que el reembolso se pierda, sea robado y el IRS tenga que emitir un segundo cheque. Esto hará meses y meses. La presentación de la declaración de impuestos incompleta. Una causa común de retraso en el proceso de declaración de impuestos lleva a un retraso de los reembolsos. Es la falta de información en la declaración de impuestos. No incluir información básica como los números de seguro social de los dependientes pueden retrasar significativamente su reembolso. Para las declaraciones en papel, no incluir copias de los formularios W2 o 1099 aumenta el tiempo de procesamiento, al igual que los formularios de las formas que hayan hecho falta. Errores de cómputo en la declaración de impuestos a la renta. El Código Fiscal de Estados Unidos puede ser complicado, con numerosas excepciones, circunstancias especiales y eliminaciones graduales de deducciones, exenciones y créditos. No me sorprende que las declaraciones preparadas manualmente con frecuencia incluyen errores matemáticos. Así que hay que ver un preparador que esté actualizado. Algunos de los errores de cálculo más comunes incluyen la cantidad imponible de los ingresos del seguro social, los ingresos imponibles y el crédito por cuidado de los niños y dependientes. Los errores en las cantidades de impuestos retenidos, los impuestos estimados, pagados, el crédito por el ingreso del trabajo o la deducción estándar aumentada para ciertos contribuyentes que superan los 65 años de edad. También suele generar errores de cálculo en una declaración de impuestos. Todo esto en un conjunto. Busque un preparador profesional. Existe discrepancia en un número de seguro social. Parte del proceso del IRS para verificar la información de la declaración de impuestos es asegurarse de que el número de seguro social, la combinación del nombre, apellido, si es que hay una línea entre un apellido paterno y materno, es importante incluirlo. Así, la administración del seguro social estará con la información igual a la del IRS. Una discrepancia puede retrasar significativamente el proceso de su declaración. Afortunadamente, el proceso de presentación electrónica verifica muchos de los errores más comunes, como una falta de coincidencia entre el nombre y el número de seguro social. La declaración que no pasa la verificación del sistema electrónico va a ser rechazada, lo que le permite corregirla inmediatamente antes de enviar una segunda declaración. Existe también la presentación de las declaraciones de impuestos antes, mucho antes o después. Es posible que esté ansioso por recibir su reembolso, pero a veces ser un contribuyente anticipado funciona en su contra. Los cambios en el código y el procesamiento tributario a menudo ocurren en último minuto. Y los reembolsos pueden retrasarse mientras el IRS actualiza el software tributario. Estos retrasos suelen ser mínimos, que se puedan evitar esperando hasta la segunda o tercera semana del año. Usted tiene que estar atento a revisar que le expliquen la planilla 1040. Presentar en el último minuto también puede retrasar su declaración, especialmente si presenta en papel. Debido al gran volumen de personas que presentan en este momento, la presentación tardía también aumenta la posibilidad de que sea víctima de un robo de identidad, donde alguien usa su número de seguro social para presentar una declaración falsa y robarse su reembolso. Y usted dice, si usted ya ha recibido el reembolso. No es así, le robaron la identidad. El IRS retrasa el procesamiento de las declaraciones con un número de seguro social que ya ha presentado, por lo que si se presenta una declaración primero, el ladrón no tendrá suerte. Si el ladrón presenta la declaración primero, su reembolso puede demorarse varios meses, mientras el IRS verifica la información y rastrea la declaración fraudulenta. Haga su declaración tan pronto tenga toda la documentación. La información de depósito directo debe ser correcta. Equivocarse en un número de cuenta va a ser desastroso. La forma más rápida de recibir el reembolso es presentar electrónicamente una declaración correcta y solicitar el depósito directo del monto reembolsado. Aquí se debe verificar tres veces la cuenta y el número de ruta. Si la cuenta está cerrada, ésta se irá a depósito, regresará y el IRS va a enviarle un cheque por correo y su reembolso en lugar de ser de dos semanas será de seis a ocho semanas. Puede elegir que le envíen un cheque en papel desde el principio en lugar de depósito directo. Esto técnicamente retrasará su reembolso en comparación de cuánto lo tenía con depósito directo. Es mejor. Así puede evitar el robo o la pérdida del cheque. Suponiendo que con todo lo demás sea correcto, la demora se limita a la cantidad de tiempo que le tome el IRS emitir el cheque y el servicio postal, entregarlo en su residencia. La presentación de una declaración de impuestos en papel, incluso si toda su declaración es correcta, presentarla en papel significa que tomará más tiempo recibir su reembolso. Además, una persona tiene que abrir el sobre, revisar que todo esté bien para poder emitirse el reembolso. El IRS estima que los reembolsos de las declaraciones presentadas electrónicamente se enviarán dentro de las tres semanas. Sin embargo, puede tomar hasta seis semanas enviar reembolsos de declaraciones presentadas en papel. Eso es el pasado. Haga, abra una cuenta y solicite a su preparador que le depositen directamente a su cuenta bancaria. Las devoluciones de papel deben ingresarse a la computadora a mano, por lo que lleva mucho más tiempo el procesarla. Si bien la presentación electrónica es la opción más rápida para la mayoría de los contribuyentes, algunas situaciones requieren que se presente una declaración en papel. Si está solicitando un crédito de adopción o presenta un acuerdo de manutención múltiple, por ejemplo, no es elegible para presentar una declaración de la manera electrónica. Además, algunos formularios y documentos de respaldo, como un poder notarial o el Power of Attorney, requieren formularios adicionales que deben enviarse por correo al IRS, incluso si realiza la presentación electrónica. La modificación de su declaración de impuestos, ¿cuándo puede hacerse? Se necesita hacer cambios en su declaración y lo hace dentro del tiempo de presentación, hasta el 18 de abril en este año. Esto se llama un impuesto de reemplazo, que no cambiará mucho. Pero si debe hacer una enmienda a partir de las declaraciones de impuestos de 2019, ya se puede hacer las enmiendas presentadas electrónicamente. Un Super City Intax, una declaración de reemplazo, se debe hacerla por papel, generalmente, y se basa principalmente en las declaraciones del año anterior, que no son elegibles para la presentación electrónica. Y deben enviarse por correo al IRS. El procesamiento de una enmienda puede tomar un estimado de 8 a 12 semanas, o más desde la fecha en la que el IRS recibe la declaración. La modificación no afectará su reembolso original. Por supuesto, es posible que desee esperar para modificar una declaración con errores menores hasta que haya recibido su cheque de reembolso. No olvide suscribirse a este canal. Estamos en medio de la temporada de impuestos. Si usted es dueño de una empresa, recuerde que el día 15 de marzo, vencen las corporaciones S y los Partnership or Limited Liability Company, de dos miembros que se presenta en la forma 1065. Muchas gracias por atender este video. Nos vemos en el próximo. Dele un me gusta y suscríbase a este canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!